Eres de las pocas personas que conozco que activan el coche y atacan a la witch. ¡Ey! Así se hace. Así es como se juega este juego. Mientras veo blanco y negro. Tuviste que utilizar como tres botiquines para... Yo nomás hice uno. Los otros los arron, los otros babosos. ¿A mí qué? Y no, ya no hay nada más. ¡Vámonos! ¡Hija! ¡Vámonos aquí! ¡Uh! ¡Oh, un payaso! ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¡Otro payaso! ¡Oh, no! Era un payaso antes. Ahora yo creo que es un nino. ¿Se van a quedar hasta atrás? Ah, no. Vamos cerca de ti. Pero vas muy rápido. ¿Sí? Así se juega este juego. ¡Escucho algo! No sé qué sea. ¿Quién es un payaso? ¿Quién es bravo? Te trajiste una orquía, zombie. ¿Una orquía? ¡Oh, Dios! ¡No! No la quiero. ¡No, no! ¡No, Blanar! ¡Oh, bravo! ¡No, algo de aquí! Y estás hasta el otro lado del mapa. ¡No! ¡No me van a matar así! ¡Nunca! ¿Sabes qué? ¡Oh! ¿Quién hizo eso? Gracias. ¡Qué amable eres! ¡Quítate de aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! Este... Yo me eché la mitad. Yo me eché más de la mitad. ¿Qué? ¿Qué es la hecha? ¿Dónde? ¡Oh! Sí. Gracias. ¡Qué amable eres! Sí, yo también quise. Siempre quiero ir dando hechazos por todas partes. Bueno. ¡Vámonos! No, yo no quiero. ¿Qué arma? ¿Podemos parar por algodón de azúcar? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Nada! ¡Uy! Ok. Ya, este... ¿Vamos a avanzar o qué onda? Yo ya me cargué un montón de bombis... De bombis... De zombies aquí. ¡Oh, Dios! ¡Ya viva! ¡Oh, Dios! ¡Por qué va! ¡Algo de aquí! ¡Ah, me quemo! ¡Bravo, bravo! Este... ¿Se van a quedar ahí todo el tiempo? No, no. Ahí ya vamos. Ahí ya vamos. ¿Alguien está llorando? ¡Sí! ¡Es una witch! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dale, peones, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te está matando? No, estaba bailándome, por si no lo sabías. Yo me agachó para que me baile. Ah, ah, perdóname. Lo entendí más. Sí, gracias. Qué bueno es que... Al entenderme. Este... ¿Hora para dónde es? ¿Por ahí entro? Creo que tenemos que activar cierta cuestión por aquí cerca. No, yo no quiero esa cosa. ¿La quieres? No. Bueno. Entonces creo que es por aquí, ¿no? ¿Cal vez? Ah, ah, por ahí. Oh, ya. ¿Quién está gritando? Oh, 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 oh. Bien. Me lo cargué yo. Ah, bueno. No importa. No, no sé quién se lo cargó. Creo que es uno de los trozarados. Largo de aquí. Avance, avance, aquí. Es lo que estoy haciendo. Avanzo. Siempre así enfrente. ¿Por qué se quedan tan atrás? Espérate, me estoy muriendo. Avance, avance, apóvance. ¡No! ¡Me estoy quemando! Me resbalé con la escalera por si no lo sabías No me puedo mover, estoy tirado Oh, bravo, choche Creo que ahí hay píldoras y... Sí, ya me las eché Vámonos ¿No quieres recargar? No Ah, bueno Vámonos, vámonos Ah, bravo Vámonos Me han bloqueado el paso Largo de aquí Este negro me dio miedo Ok ¿Cuánta sangre ahí? Aún así no veo nada Ya, ya vamos No lo voy a contar Ay, ayuda Una mano Una mano, por favor ¿Por qué me mataron? Ustedes me mataron Ustedes me mataron, desgraciados Ay, no, 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 no Ah, bravo Ya estoy en crítico Me mataron, desgraciados Me mataron No, 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 no No, 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 no ¿Por qué conmigo? Te lo mereces, güey, por haberme matado Échenselo, échenselo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, 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 estoy casi muerto, choche ¿Qué pasó? Ya estás muerto, ¿verdad? No Me gusta ver a la gente desde arriba Es hermoso Uy, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva Ya casi, choche Ya casi Lachis me va en camino Gracias, qué amable eres No sabes cómo abrir la puerta, ¿verdad? Sí, este Denme paciencia, ¿no? Me está, me está tocando una, un zombie Creo que Creo que no se abre por ahí Oh, gracias, qué amable eres Qué amable eres, amigo moreno No como el otro tarado ¿Por qué estás en el mismo baño que un negro? Me ayudó a salir ¿Veo? Se me cayó el jamón Ya salí Ah, muy bien Ah, ya no tengo mi hacha Ah, choche debe de estar, este ¿De regreso? ¿De regreso? No podemos ir de regreso Además no se puede No, no, no estoy regresando Acá hay píldoras Acá hay píldoras Si alguien quiere píldoras Y había una zombie que se cayó Ah, un hacha, un hacha Sí, hay alguien aquí que lleva un hacha Sí, está bien, choche Yo, yo no dije No, no dije Ah, oh, oh Este, me echan una mano, por favor Yo, yo, te acaban de revivir Y ya vas a morir Es que soy Goku Ah, este, sí Ah, avanza Ve a morir Out of the way Largo de aquí Es lo que estoy haciendo Largo de aquí No se merecen vivir Yo sí Tú puedes, tú puedes, chiquet, todos, chiquet. No, écheme una mano. Quítate de aquí, payaso, déjeme pisarme, babosos. No me estés pisando. Largo, de aquí. No, tú no. Largo, de aquí. Ni modo, tendré que ir contigo. ¿A dónde? Yo ya maté a todos los homispos, si no lo sabías. Sí, sí, ahora puedes. Oh no, me salí del juego. Ahí está. Tío, 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 tío. Creo que ahí adelante. Oh, bravo. Vámonos, córrele. Ahora sí, córrele, 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 córrele. Yo corro. Corre. Es lo que intento, pero no puedo, por si lo sabías. Muerta el payaso. Sí, exactamente. Muerta el payaso. Yo creía que íbamos a bigotes. No, no, no. Yo creía que íbamos a bigotes. Oh, no. Ayuda. Vamos. Ayuda. Si me ayudan, por favor, que amables son mis compañeros. No tenemos tiempo. No, siempre hay tiempo para levantarme. Largo, de aquí. Oh, rayos, chochere. ¿Qué estás haciendo? Trato de matar a los zombies. Largo, de aquí. Ya, ya me los heché a todos. ¿Dónde estás, chochere? Estoy, no sé, veo todo gris. A ver, déjate, cura, otra vez. Ven, tómate unas píldoras. Gracias, qué amable eres. Creo que es por acá. Ya vi el túnel del amor. El amor, el amor, el amor. Ok. Vamos para allá, entonces. Oh, Dios, estoy muriendo. Todo. La vida es gris. Al túnel del amor. Uy, uy, uy. ¿Por qué se metió primero el negro? Este, si se meten, ayúdame, por favor. Es que, te quería. Este, métanse, me está dando miedo a este tipo. No puedo entrar. No, sácatelo aquí. Ahí está. Mamoso. Pasa contigo, chochere. Oh, rayos, chochere. Creo que de no ser por mí ya te hubieran matado ahí con el, con el tank, con el mini tank. Yo creo que no. Las botillas de jugo de naranja no me hace nada. Espero que en el siguiente, en el túnel del amor, no nos vaya peor que ahorita. ¿Por qué? ¿No me estaban recuperando? Ah, no. No, de hecho, no. No, alguien me estaba recuperando, en serio. Se puso a bailar en frente de mí. Oh, sí. Oh, sí. Pues, mira que ya estás recuperado. ¿Qué? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Sí, ya, ya está. ¿Ya nos podemos ir? ¿No quieres un cambio de arma? Digo, este, allá adelante va a estar un poco feo y, 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 pues, no sé. Ya recargué. ¿Cuál arma? ¿De qué hablas esto? Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, esto no lo había visto. Yo, yo prefiero escopeta. Siempre escopeta. Vámonos. Ah, escopeta. Bravo. Pues, yo creo que me llevaré esta. Ok, yo, yo los espero, yo los, este, espero en frente. Oh, ¿por qué no puedes cogerles? Ah, rayo. Bueno, vamos. Igual te van a matar. No, cuento de que no me matan. No, salgo de aquí. Estás muerto. Este, yo los sigo esperando aquí adelante. A ver, las acueras. Oye, ¿qué? Oh, rayos. Choché, esa de izquierda. Choché. ¿Esa de izquierda? Sí. Ok. Oh, ¿quién lanzó una bomba a jacer? Yo. Pero quítate de la... Yo no estaba ahí. Del otro lado. Es por acá. Ok, gracias. Qué amable eres. Después de que yo maté a todo un montón de zombies. Ah, claro, 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 claro. Tú mataste un montón de zombies. De hecho. ¿Por qué? Y un escupe. Bravo. Yo no tengo la culpa. Salió de la nada. Espera, hay una witch cerca. Witch? Ya sé. Oh, me... Ayuda. Gracias, caballeres. Deja de pegarme. Gracias. La escucho cerca. La escucho cerca. La escucho cerca. Oh, atrás, ayuda. Ya la vi. Ayuda. Campeón. Muere, muere, muere. Muere. Este... ¿Alguien me podría levantar, por favor? A ver, ¿dónde estás? Estoy... No fuiste a matar. A matar a la witch. Sí. Hubieras visto cómo le dispara el otro tarabígrito. No. Alguien me espere. Voy a curarme. Sí, esperen. Sí, sí, espera, espera. ¡Vámonos! Mucho mejor. Coño, coño. Joder, pero si ya nos podemos ir. Ah, tú adelante, choche. Siento que... No. Se mata. Ahí está una gorda. Corre, corre. Ahí arriba. Ahí estaba. Estaba una gorda. Ok, ya podemos irnos. Por si no lo sabías. Por el puto agujero del amor. Sí, por el puto agujero del amor. Claro, claro. Y si nos quedamos aquí abajo. Digo, aquí arriba. Este... No veo una exigencia razonable para tener que bajar. Pues sí, hay que quedarnos aquí arriba. Aunque yo nada más tengo cuatro balas. Recarga. No veo... No veo... Pero es que yo pensé que había algo ahí. Ah, claro. Vamos. A la carga. Claro, campeón. Y sigo. Espera, era mentira. Alguien me empujó. Yo no fui. Ya estoy listo para pelear. No te preocupes. Para que veas que buen amigo soy. Ah, muchísimas gracias. No tienes idea de cómo te lo agradezco. Bueno, este... Choche... ¿Qué pasó? ¡Ara, Molotov! ¿Qué pasó? Hiciste la Molotov ahí. Sí. ¿Por qué pensaste que explotó el tropezador? ¿Sí? ¡Ah, me quemó! ¡Me quemó! Bravo. Métete el agua. Sí, lo quise. Es lo que hice luego, luego, de hecho. Pero no lo pensé en realidad. ¡Ah! ¡Oh! Bravo. Me quedan como 200 balas. ¡Ah, Dios! ¡Ayuda! ¡Qué amables son! ¡Algo de aquí, hija! ¡Ah, ayuda! ¡The fuck! Ni siquiera me había levantado. Es un imán para... Este, yo me quedo adentro mejor. ¿Por qué siento que hay una... gran multitud de zombies? ¡No! ¡Ah, no me quites! Yo me voy por aquí, gracias. Ahí te quedas. ¡Me voy cargando! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame en paz! Choche, choche. Debes de dejar de... ¿De qué? ...usturarte como... Choche, te van a matar. Te van a matar. No pueden, contra mí. Contra mi hacha. Mi hacha es mi amiga. Somos tres cubriéndote solo a ti. ¡Ten, toma las píldoras! ¡Que tome las píldoras! Ya me las eché. Ya me eché unas píldoras por si no lo sabías. ¡Oh, me lleva! ¡Oh, me lleva! Esta parte no me gusta, choche. Hay que recorrer toda la montaña rusa. ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡No caigas, choche! ¡No! ¿Cómo crees que me voy a caer? ¿Qué crees que soy? ¡Oh, esto es tan emocionante! ¿Por qué no viene nadie detrás de mí? ¡Voy yo! ¡Largo de aquí! ¡Espérate! ¡No, yo me largo! ¡Ahí se quedan! ¿Esto es tan fácil? ¡Ay, sí tan fácil! ¡Sí! ¡Demasiado fácil para mí! ¡Choche! ¡Corre y no veas atrás! ¡Corre y no veas atrás! ¡No, no veo! ¡De hecho no puedo ver atrás! ¡No! ¡Me agarró un tarado! ¡Me agarró un tarado! ¡Échenme la mano! ¡Gracias! ¡Qué amables son! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Creo que va a regresar la cosa esa! ¡Sí! ¡Rayos! ¡Este! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, choche! ¡Yo me echo todos de frente! ¡No se preocupen! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esto no está tan fácil como yo pensaba! ¡Pero sigue siendo fácil! ¡Nargo aquí! ¡Nargo! ¡De aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos un tank! ¡Un tank! ¡Ya, ya voy! ¡Pero no me dejan pasar! ¡Ya, ya casi llego! ¡Ya que sí! ¡Que no puedo correr! ¡Déjame! ¡Faz! ¡Déjame en paz, hijo! ¡Ya la apagué! ¡Oh! ¡Ahí viene el tank! ¡Ahí viene el tank! ¿El tank? ¡No sé! ¡Yo no veo ningún jugo por aquí! Ok, píldoras Drogas para... Para siempre ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo ya me estoy yendo por si no lo sabías ¡Sí! ¡Un refugio! Ok, listo ¡Salvado! ¡Adiós, babosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el único! ¡Ja, ja, ja! Voy todo lo rápido que puedo ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Entra, negro! ¡Órale! ¡Adentro! ¡Uy! ¿Tanto quieres que te meta el negro? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Caray, choche! ¡Ah, mira! ¡Te gané! ¡Les gané! ¡Les gané! ¡Me lo acepto a Nick! ¡Ah, pues la general fue Nick! ¡Y a tank también! ¡Fue que...! ¡Ah! ¡Y tú, choche! ¡Tú tienes cero, güey! ¿Cero? ¡Ah, qué chavo! ¡Ja, ja! ¡Siempre colgaste! ¡Ja, ja! Siempre está arreglado porque si no estuviera arreglado no tenía nada ¿Cómo puedo? ¿Puedo matar esas cosas? ¡Uy, holy shit! Ok, para la próxima No te guía tan bien con eso Ok, casi me mata Casi me mata Yo sé que puedo matarlos En cuanto me dejen Poco a poco Ay, nada más le hice uno Ay, ay, ay Adelantaré esta cosa Verán como lo mato Voy a saltar hasta allá Ok, voy a ignorar esto también ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, ya me acordé porque me moría Ya se me acabó el tiempo Y no voy a decir nada Ok, ok, oleada, oleada Bueno, lo que sea Oh, 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 oh ooo ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.